Bienvenidos a mi huerto de azotea, con la idea de que este pequeño proyecto pudiera replicar con algunas familias, tengan el gusto y las posibilidades de poder sembrar algunos productos en la azotea de su casa. Pues estamos aquí con el profesor Miguel León, que nos invitó a que conozcamos su huerto de azotea. Ahora con la contingencia sanitaria del COVID-19, tuvimos toda la familia, mis hijos, mi esposa, tuvimos tiempo y comenzamos haciendo algunas reparaciones de la casa, pintando algunas paredes, sellando algunas paredes y después se nos ocurrió iniciar con plantas aromáticas. Empezamos con plantas aromáticas como la ruda, el romerito, la albahaca, la hierbabuena, el orégano. ¿Cuánto de legumbres o de frutas tienes? ¿Y cuáles son las que tú ya has empezado a cosechar? Bueno, tenemos de los que ya hemos comenzado a cosechar, son los calabacines. ¿Cuál es el calabacito? El calabacín es este. Ahí tenemos, ahorita está tirando flor macho, esas son las flores macho, y la flor hembra ya viene con el pequeño calabacín. Como en este caso, me voy a pasar para enseñarles. Esta es una flor macho que no aparece aquí ningún calabacín. En cambio, esta es un calabacín con flor hembra. Entonces, las abejas van a pararse primero a juguetear ahí en la hoja, en la flor macho, y luego van a polinizar el calabacín para que se desarrolle bonito. En esta parte tenemos algunas plantitas de guanábana. Esa planta, esas guanábanas son de zona tropical. Sin embargo, aunque no diera la planta frutos, a mí, en lo personal, me gustaría tener una plantita de guanábana. Y en el fondo, tenemos ya una piña, una piña, la corona de la piña, la corona de la piña que la enraicé, y ya enraizada, ya la he sembrado en una maceta. Ahí está ya normal, está creciendo la piña. Bueno, Pepe, aquí estamos en la plantación más numerosa, a la que nosotros como familia le apostamos más, son los jitomates. Los jitomates comenzamos a sembrarlos en semilla el 24 de marzo. 24 de marzo. 24 de marzo. Entonces, llevan aproximadamente un poquito más de tres meses. Y ya podemos ver los frutos. Es un producto, como tú comentabas, que se consume mucho en la cocina, pues en la familia. Entonces, le estamos apostando mucho a esta. Entonces, tiene como tres meses. ¿Y en cuánto tiempo, en cuántas semanas, estarás tú ya cosechando? Pensamos que la siguiente semana, en dos semanas, ya podemos cosecharlo, hacer la primera corta de jitomate. Bueno, aquí estamos viendo, pues, de manera más cercana una planta de jitomate que está produciendo muchos jitomates. Entonces, vemos que este jitomate, en dos semanas ya podemos hacer la corta de esta planta, de esta pieza de jitomate. La corta de esa pieza, sí. De esa pieza de jitomate. Como tenemos 29 plantas, calculamos, la familia calcula que vamos a hacer una corta de dos jitomates por cada planta. En dos semanas. En dos semanas, porque, como no se están desarrollando, obviamente. Y es que así es el proceso. Así es el proceso. Vas a tener, entiendo yo, unas dos o tres semanas de que vas a estar haciendo cortes. Sí. Cortes hasta ya concluir. Pues, para que nos invitas cuando vayas a hacer el primer corta, y sobre todo que nos invitas a probar la salsa. Claro que sí, Pepe, con muchísimo gusto. Sí, aquí tenemos otro grupo de apio. Son ocho, ocho plantas de apio que ya, de hecho, ya hicimos la primer corta del apio. Y, pues, ya se va desarrollando muy bien. Las hojas presentan bonito color, no están plagadas, están limpias. Y tienen mucho follaje. Y tienen mucho follaje. Entonces, es importante porque estamos utilizando insecticidas orgánicos que no dañan ni a la planta ni contaminan. No metes aquí absolutamente nada químico. Ningún pesticida. Tengo entendido que tú mismo preparas todos tus... Sí, los fungicidas. Tus fertilizantes y fungicidas, pero todo... Todo orgánico. Todo de origen orgánico. Todo de origen orgánico. Que mucho lo generas tú aquí mismo en tu cocina. Bueno, tu cosa aquí es de los desechos orgánicos. De los desechos orgánicos. Los procesas y los conviertes en fungicidas. O en fertilizantes. O en fertilizantes. Taza, pues sería también interesante que nos enseñes y nos muestras más o menos el proceso que tienes. Y es la idea, pues, es de ir formando como una cultura de vida más sana. Un estilo de vida más sana. Consumiendo algunos productos que tú puedes producir en tu casa. En la azotea de tu casa. Y que no van a producirte ninguna enfermedad. Esa cola de caballo también sirve para hacer un fungicida orgánico o natural. Esa... La planta... Si la recortamos y logramos obtener 500 gramos, podemos hacer un fungicida. Oye, Miguel. Si alguna persona quisiera iniciar su cultivo de jitomate. Este... ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo primero que debe ser? ¿Y qué tan tardado? ¿Y qué ocuparía? ¿Qué ocuparía? Bueno, yo considero que primero tendría que tener un germinador. Germinador. Un germinador de semillas o un semillero. Y comprar. Comprar la tierra de... La tierra abonada y comprar las semillas. Las semillas... Generalmente se dice que el tamaño de la semilla debe de sembrarse de profundidad. La profundidad debe ser el tamaño de dos veces el tamaño de la semilla. Ah, ok. Y ocultarla y ya en un germinador la semilla en dos semanas, dos semanas, tres semanas empezará a germinar y a formarse la plantita. Cuando la plantita ya esté de unos 10, 15 centímetros habrá que trasplantarla a una maceta como la que vemos aquí. Les comentaba por qué el germinador, porque si una persona la siembra directamente en una maceta, muchas semillas se pueden echar a perder porque es mucha la humedad. Un germinador retiene poca humedad, la necesaria, para que la semilla pueda germinar. Entonces, por eso se recomienda mucho primero germinar la semilla, hacerlo en esos semilleros o germinadores. Y ya después de 10, 15 días, trasplantarla. Trasplantarla. Oye, ¿qué tan laborioso es hacer estas armazóncitas? Entiendo que esas postulas hiciste. Sí, claro que sí. Eso es lo más difícil. Primero conseguir el material. ¿Qué tipo? ¿Es cualquier tipo de vara? Cualquier tipo de madera o vara, de ramas, sobre todo yo escogí las que estuvieran más derechas. Más derechas. Más derechas, que no estuvieran tan curvas para poder hacer, estos se llaman tutores. Los tutores. Hay que tutorar a la planta, significa que hay que ayudarle a la planta porque normalmente es una planta horizontal. Ok. Puede producir horizontal, pero corremos el riesgo de que contraigan más plagas. Y además me imagino que si lo haces horizontal, el espacio no lo vas a aprovechar. Este es un cultivo vertical. Así es. Vertical, la planta crece y produce. Aprovechar el espacio hacia arriba. Exactamente, porque estamos en una azotea. Tenemos una plantita de albahaca que la produje como un esqueje en un vaso con agua. La tuve durante tres, cuatro días hasta que tiró raíces, enraizó y ya la pude trasplantar a la maceta. Es una planta, una especie, una planta aromática que le da un sabor muy rico a las albóndigas. Los niños fácilmente podrían cuidarla y cultivarla. Es una planta muy noble, no ocupa mucho sol y sí te aporta muchos beneficios. Miguel, ¿qué viene siendo esto? Bueno, aquí tenemos un semillero de jote. Estas tres líneas son seis, seis recipientes o seis semilleros o germinadores en cada línea. Yo tengo tres líneas, dos líneas, perdón, de jotes. Tengo dos líneas de chile serrano y tengo otras dos líneas de acelgas. Más o menos en cuánto tiempo los verás ya salir de la tierra? Dos semanas. En dos semanas. Aproximadamente dos semanas, de acuerdo a cómo se comporta la semilla y el clima y la tierra. ¿Y ya posteriormente los trasplantarías tú a una maceta más grande? Así es. Ya en cuanto la plantita haya echado sus hojas reales, que le llaman, porque las primeras hojitas no son las verdaderas. Entonces, estamos hablando de una altura como de 10, 15 centímetros. 15 centímetros. Ya podemos trasplantarlas sin peligro a que se mueran. Entonces, ahorita con ese proyecto del huerto de azotea, estamos reciclando las cáscaras de huevo. Ya no las tiramos para poderlos pulverizar en la licuadora y con ello poder fertilizar las plantas. Puedes utilizar dos... Perdón, los pulverizas en seco. En seco, sí, lo muelo en seco en la licuadora para sacar un polvo. Y ese polvito se aplica directamente. Dos cucharaditas del polvo de la cáscara de huevo por cada planta. Aquí tengo los residuos del café, que esto me los proporciona el restaurante de arándanos. Y esto ya se aplica directamente. Es un fertilizante natural y muy bueno. Muy rico en nutrientes para las plantas. En vez de tirarlo, lo podemos aprovechar. Aquí tenemos todos los desechos de la cocina, que lo voy a compostar. Esto lo voy a combinar con pasto, con hojas secas y lo voy a convertir en composta. ¿Cuántas herramientas? Herramientas, bueno, yo aquí hice para enseñarle pues a los niños que todo se puede utilizar. Este es un recipiente de cloro y en un tutorial que lo vi, porque he visto algunos tutoriales sobre horticultura. Entonces vi que se podía hacer un recipiente para las herramientas. Ordinariamente utilizo una pequeña palita, utilizo dos cucharas de albañilería, unos lentes para protegerte cuando manejas la tierra. Tengo una pequeña cegueta, tengo unas tijeras para hacer cortes de las hojas. Tengo una tijera de jardín para hacer cortes más limpios. Y también si las ramas son un poquito más fuertes, entonces utilizaríamos esta tijera de jardín. Tengo un cúter que también lo utilizo. Tengo un pequeño cuchillo para hacer las cortas de los calabacines. Se recomienda que sea con el cuchillo. Tengo una espátula, tengo unas pinzas de corte y aquí se quedó unas aspirinas. ¿Y por qué? Las aspirinas son una vitamina para las plantas. Ah, mira. Puedo combinar una aspirina por cada litro de agua. ¿La diluyes? Sí, hay que diluirla en agua. Primero las pulverizo, las trituro con una piedrita y ya se la aplico pues al rocedor. ¿Y para qué le ayuda a la planta? Les permite crecer, crecer sanamente, fortalecerse y de esa manera combatir las plagas. Hacerse resistente a las plagas. La idea pues es ir formando una cultura en los niños y las personas de un estilo de vida más sano. Entonces, este es un fungicida natural que se logra con la hoja de eucalipto. Se amancera durante tres días, es decir, se reposa, se agita cada día 15 minutos y se deja a la sombra. Aquí tenemos, si tú puedes ver, estoy amancerando las hojas de eucalipto. Este es su segundo día de estas hojas. Si ustedes podrán, si la movemos, podrán percibir el aroma, el aroma del eucalipto. Huele, huele riquísimo. Muy rico, muy fresco. Tiene un aroma muy penetrante y se convierte pues al amancerarlo durante tres días a la sombra, se convierte en un poderoso fungicida natural que viene a proteger a las plantas contra las plagas. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un recipiente donde hemos depositado todos los desechos que trajimos de la cocina y ya se está compostando. Tendremos una cosecha aproximadamente en 15 días de la primer composta que vamos a arnear y vamos a sacar pues todo lo que se produjo con el proceso de que se va a podrir pues todos los organismos. Nos ayudan ahí a que se produzca una tierra muy rica. Aquí tenemos pues un acelerador de composta. Eso es para que la composta se produzca más rápido. El proceso de degeneración de los componentes se convierte en una tierra negra muy rica. Bueno, los aceleradores podemos utilizar todo el estiércol de las aves. Se recomienda mucho la gallinaza, se recomienda mucho de cualquier ave que podamos tener el estiércol, lo podemos utilizar. Dentro de los animales que no sean aves, podemos utilizar el estiércol de la vaca, nada más. O el del borrego, el estiércol de la vaca es muy accesible, pues alguien te puede regalar el estiércol de la vaca y lo puedes utilizar. Es un acelerador y sería, la composta ordinariamente si no le pones un acelerador durarías tres meses. Si le pones un acelerador durarías la mitad, como un mes y medio. Pues Miguel, muchas gracias por habernos invitado. La verdad que te felicito. Este es un proyecto muy interesante y sobre todo algo muy interesante, el que tú quieres, siempre lo has dicho así, que quieres compartirlo con todas las personas que pudieran estar interesadas y sobre todo el mensaje de los niños es muy importante. Claro que sí, Pepe. Yo te agradezco mucho a ti y a Frankie que hayan venido a hacer estas tomas de este pequeño proyecto porque sí puede aportar mucho a las familias en este tiempo de la contingencia sanitaria que los niños, los alumnos pues están en su casa y no se podrían aburrir o no encuentran una ocupación a su tiempo, podrían iniciar con un pequeño huerto de azotea. Así que es un pequeño gran proyecto. Es un pequeño gran proyecto. Te agradezco mucho porque tú con un ojo clínico siempre estás pendiente pues a las iniciativas productivas, a los proyectos y para mí es un mucho agrado, mucho gusto y un gran honor que hayas venido. Gracias, gracias Miguel por la invitación.